Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 20 de junio de 2023 Géminis, podrás tener una discusión sin importancia por el dinero con alguien cercano. Vas a decir que no, acertadamente, a un nuevo proyecto de trabajo que te van a proponer. Habrá cambios importantes a nivel profesional y económico, pero no te descuides. Te sientes un poco mal con tus proyectos, pero pueden salir bien. Debes dominar tu inconstancia y superar los problemas que vas teniendo. En el amor, tenías algunas dudas sobre el estado de tus cosas pero se irán resolviendo. Tienes miedo de no alcanzar las metas que te habías propuesto, pero no será así. Tienes poca energía, y de ánimo puedes andar un poco justo, cuídate mucho la salud. Tu organismo tiende a la mejoría aunque no le prestes mucha atención. El estar con más actividad, te va a equilibrar el cuerpo y la mente, te sentirás bien. Al final, te encontrarás bien y con nueva energía positiva. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.